Mi compañero Rafael Romo, Rafael, ya están votando en la jornada una noche muy interesante porque lo que parecería iba a demorarse horas y probablemente días puede terminar bastante pronto. Bastante pronto y es increíble todo lo que ha pasado, Juan Carlos, en las últimas horas, en este seis de enero, que la historia recordará para siempre lo que ha sucedido en Estados Unidos sin precedentes, sin duda alguna, y Juan Carlos estaba buscando algún pensamiento que realmente pudiera encapsular todo lo que ha sucedido hoy y me encontré una cita del presidente Abraham Lincoln, algo que dijo antes de llegar a la presidencia en 1838, decía lo siguiente, si la destrucción es nuestro destino, nosotros mismos debemos de ser su autor y consumador. Como nación de personas libres, viviremos para siempre o moriremos, decía, por suicidio. Una vez más, eso lo dijo en 1838, y algunas de las dantescas escenas, Juan Carlos, que veíamos esta tarde sobre la entrada a la fuerza de este grupo de manifestantes que podríamos calificar de terroristas internos de Estados Unidos entrando de esa forma al Capitolio, pues bueno, uno se queda con la idea de que Estados Unidos, por lo menos en ese momento, se estaba consumiendo a sí mismo por dentro. Ahora estamos esperando este voto. Ojalá que lo que haya pasado, la parte positiva, si quieres, Juan Carlos, sea que haya servido de escarmiento para valorar la democracia, la estabilidad, y la transferencia de mando pacífica que ha sido una tradición en Estados Unidos hasta ahora por los dos siglos que ha tenido la Unión Americana. Es increíble también las reacciones que hemos escuchado de ambos bandos del Partido Republicano, del Partido Demócrata también, como muchos republicanos han desafiado la presión que tienen para decir que, simple y sencillamente, Joe Biden es el presidente electo, Kamala Harris es la vicepresidenta electa, y así se tiene que hacer el 20 de enero cuando asuman el poder. Muy triste fue ver la aparición del presidente Donald Trump, es decir, después de Joe Biden incluso, y ese discurso tibio en el que todavía elogiaba a los violentos, en el que decía, por favor, váyanse a casa, váyanse en paz, los queremos mucho, ustedes son muy especiales, era increíble escucharlo justamente minutos después de que el presidente electo Joe Biden lo decía de una forma tan elocuente y tan certera que esto, simple y sencillamente, en una república es completamente inaceptable. Así que así están las cosas, lo decimos siempre en Mirador Mundial, Juan Carlos, que cubrimos las noticias que marcan el curso de la historia. Este día, tú y tu equipo han estado haciendo exactamente eso, te felicito por una gran cobertura, todavía no paramos, seguimos aquí esperando la votación a ver qué es lo que sucede, pero como ya lo he subrayado muchas veces, esta votación realmente no significa nada, no cambia nada, es simple y sencillamente una demora del proceso electoral con fines políticos de quienes han promulgado esto, Juan Carlos. Lo que yo creo que también es una señal, Rafael, para aterrizar a aquellos que asumían que lo que ocurre en el mundo no ocurre en Estados Unidos. Entonces, reitero que escuché a un colega decir que él no sentía que estaba reportando sobre algo que ocurría en Washington, sino que reportaba que estaba con un corresponsal en Bogotá. De pronto le pareció gracioso, pero no es gracioso, es ignorante, es arrogante, porque lo que está ocurriendo y lo que ocurrió hoy en Estados Unidos se viene viendo desde hace días. Tuvimos hace muy pocos días la explosión de un carrobomba en una ciudad importante de Estados Unidos. Tuvimos a grupos armados que a la gobernadora del estado de Michigan hemos tenido protestas violentas y eso no se dice que es de otro país, eso al parecer sí es de Estados Unidos. Entonces creo que esto va a dejar muchas lecciones. Entonces, el siguiente paso es que esto que ocurre en el Senado, la pregunta va a ser el voto final. Ahora estábamos escuchando que llamaban a lista. El voto final determinará que la Cámara también termine su debate, que vuelva a la sesión conjunta y la expectativa es que cuando eso se dé sigan haciendo su trabajo sin más objeciones que, como decías, no tenían ninguna razón de ser porque los votos ya fueron certificados y no hay regularidades de por medio, más allá de las que están en la fantasía del presidente Trump. Sí, definitivamente, Juan Carlos. Hay algo que me llama poderosamente la atención y es la reacción que ha habido de los expresidentes de Estados Unidos con vida. Y en ese último punto que mencionabas, muy certero, por cierto, Juan Carlos, de que este tipo de escenas que hemos visto, quienes venimos de América Latina, quienes nos hemos criado en América Latina, donde la democracia en algunos de nuestros países es débil en el mejor de los casos, pues escuchamos las palabras como la del expresidente George W. Bush, quien decía lo siguiente, así es como se disputan los resultados de una elección en una república bananera. Decía, también utilizó unos términos repugnantes, decía, desolador, me horroriza la conducta insensata que algunos líderes políticos han tenido desde la elección y, bueno, en términos... Rafael, te interrumpo, ya vi que le pasaron al vicepresidente Pence, al parecer la hoja con el conteo, estamos pendientes de este voto y seguramente será un mensaje a los manifestantes, al presidente Trump, de lo que antes iba a ser un tema disputado y que ahora será un rechazo, anticipamos del Senado. Sabemos que los demócratas lo iban a rechazar, sabemos que había un grupo importante de senadores que lo iban a rechazar, solo falta ver si de los 100 senadores, por lo menos de los que estén presentes, porque sabemos que 12 escaños están por llenar, que han sido ganados por los demócratas, es cuál va a ser el conteo final de la objeción de votos en el Senado. El proceso avanza en la Cámara y es lo que estamos esperando. Vemos que se acerca alguien al Estado. Normalmente, cuando dan el voto, les pido que escuchemos un poco el sonido a ver si ya están dando el voto de voz o, porque ahorita estaba escuchando, era el llamado a lista. Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, preside el Senado y aquí, como son solo 100, sí pueden mantener el distanciamiento social, que es más difícil en la Cámara de Representantes. ¿O están haciendo la cuenta? Veremos cuando tomen... Veremos cuando tomen al vicepresidente de Pérez de Frente, Rafael, y destacar dos temas puntuales. Uno de ellos, CNN está reportando que ya hay funcionarios del gabinete contemplando invocar la enmienda 25. ¿Qué es la enmienda 25? Es la que contempla la posibilidad de retirar al presidente en ejercicio por incapacidad. Pero eso es solo una conversación, no estamos diciendo que va a ocurrir. Y la segunda noticia importante es que comenzó la desbandada de funcionarios de la Casa Blanca y algunos de alto nivel estarían considerando hacerlo, les estarían pidiendo que no lo hagan esta noche, pero se habla de funcionarios de alto nivel. Y Juan Carlos, también creo que es muy importante recordar para nuestros televidentes en América Latina que en otras circunstancias, este momento realmente lo estaríamos cubriendo superficialmente porque es un acto protocolario. Ya lo has reportado tú en tu programa Directo USA, lo hemos reportado extensamente a través de la cadena. Esto es un momento ceremonial que realmente no debería de revestir. Sí tiene gran importancia, pero no es un momento contencioso, no es un momento de controversia, no es un momento que genera polémica porque ya usualmente la tradición de Estados Unidos marca que ya la última palabra para este momento se ha dado, pero es precisamente por la iniciativa de esos 12 senadores y más de 100 representantes, miembros de la Cámara Baja que han querido objetar los resultados ya certificados por todos los estados que estamos poniendo tanta atención a este proceso. Y bueno, no solamente se trata de este momento, sino también del futuro político de Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a pasar en 2022 en la elección intermedia? ¿Qué es lo que va a pasar en 2024? ¿Se va a volver a lanzar Donald Trump si todavía le queda capital político después de esto? Quizá alguno de los que se han lanzado para tratar de promulgar este concepto, como Josh Hawley de Missouri, quieran, tengan inclinaciones presidenciales. Entonces hay mucho en juego aquí y por eso es que le estamos poniendo tanta atención a Juan Carlos, esperando que se den los votos del Senado. Y ahora entiendo, creo que es lo que está pasando. Normalmente el Senado, Rafael, cuando están votando, cada senador dice cuál es su voto, pero parece que por el distanciamiento lo están haciendo por escrito, están anotándolo y las hojas se las están entregando a quienes llevan el conteo para pasarle la información al vicepresidente Pence. Es la conversación que sostiene con uno de los asesores, pero ese es el procedimiento. Vemos ahí al senador Manchin, quien se acercó, el senador por Virginia Occidental, quien se dirige de nuevo a su atril. Van a hacer el anuncio. Escuchemos. Los no son 93. La objeción no es aprobada. El secretario notificará a la Cámara de la Acción del Senado, informados que el Senado está listo para proceder a la sesión conjunta para seguir contando el voto para el presidente y vicepresidenta. ¿Líder de la mayoría? Bueno, colegas, nos encontramos en esta situación. Tenemos un par de oradores que nos tocan porque vamos a esperar a que la Cámara finalice su debate y haga la votación. Esperamos que se vote en Arizona entre las 11 y media y medianoche. Como unanimidad, tenemos que los senadores que van a hablar cinco minutos cada uno. Senador Tumy, Rubio, Collins. Finalmente, los senadores van a esperar a hablar para después del receso o cómo? Entonces, ya lo tienen. El Senado acaba de rechazar por 93 votos contra seis las objeciones presentadas por el senador Cruz y el congresista Gosar al certificado electoral de Arizona. Anunció el líder de la mayoría, Mitch McConnell, que esperan que la Cámara de Representantes termine su proceso hacia la medianoche y que por eso van a seguir dando discursos en el Senado hasta que terminen la Cámara y puedan volver a la sesión conjunta. Vamos a buscar señal de la Cámara, a ver cómo transcurra ahí el tema y podemos, Rafael, entonces empezar a hacer el análisis sobre lo que significa esta decisión cuando queda más claro el camino, por lo menos el Senado termina este primer proceso. Ahora, cuando ellos vuelvan a la sesión conjunta, pueden entonces empezar a leer el resto de estados y veremos si hay o no más objeciones. Pero, si ustedes han estado siguiendo el proceso, esto que debió haber ocurrido hace unas nueve horas ya confirma que las objeciones iniciales fueron rechazadas por el Senado. Un mensaje contundente, 93 votos contra seis, en donde había, se esperaba un margen menor por tratarse del Senado, que es controlado por los republicanos. Confiieron que el ganador era Joe Biden. En Arizona, este proceso fue administrado por ambos partidos. Las elecciones se hicieron aleatoriamente, se contaron a mano muchos precintos y se confirmó que no hubo errores que podían cambiar los resultados de la elección. El hecho es que el presidente republicano del condado de Maricopa, era el condado más grande de mayor población en el estado, dijo que más de dos millones de votos fueron pronunciados y no hubo ningún mal funcionamiento de las máquinas ni una conducta irregular. Él concluyó que no importa cómo uno votase, la administración fue de manera íntegra, transparente y según las leyes estatales. El hecho es que el presidente en la campaña y muchos grupos republicanos presentaron ocho demandas legales. Todas fueron desechadas por la Corte Suprema de Arizona. Todos los magistrados fueron presentados por republicanos y de manera unánime desecharon los casos. Los magistrados encontraron que la parte, el partido que presentó la reclamación no mostró ninguna evidencia de conducta reprobable ni nada y también podría entonces verse que los resultados de la elección no fueran los correctos. Después de esas decisiones de los jueces, dijo el gobernador que creía en las elecciones y de hecho Joe Biden es el ganador de los votos electorales y tuvieron una comisión de ambos partidos y llegaron a la misma conclusión. Yo le urjo a mis compañeros que hagan lo mismo. Mis colegas del otro partido sé que estamos en desacuerdo en relación a quién queremos como presidente, pero lo que queremos es lo que más importa en este momento, no las influencias de las personas. Cómo se refleja en los resultados del colegio electoral ya reflejado. Los hechos son importantes también. Socavar la fe en nuestro proceso electoral tratando de no darle la información correcta al pueblo estadounidense solamente nos debilita y nos hace vulnerables a actores internacionales que nos perjudicarían por el bienestar de nuestro país. Esto debe de parar. Bueno, les decíamos, el Senado ya rechazó las objeciones a los votos, al certificado electoral del estado de Arizona, que fue presentada por el senador Cruz y el congresista Paul Gossard de Arizona. Ahora están esperando que la Cámara termine su procedimiento, por eso siguen en discursos. No ocurre que la Cámara una vez haga su votación, volverán a sesión conjunta, seguirán leyendo si habrá o no más objeciones. Al parecer, el senador Josh Hawley estaría considerando de todas maneras objetar el resultado de Pensilvania, lo que demoraría aún más el proceso. Veremos. Pero ahora vamos a Washington, en las calles de la capital. Se encuentra Gilbert Vega, ciudad en toque de queda. Gilbert, ¿cuál es el escenario que encuentran ustedes al llegar a la capital? Juan Carlos, un toque de queda que comenzó a las seis de la tarde. De hecho, recibimos las notificaciones a través de nuestros teléfonos móviles. Y lo primero que encontramos al llegar aquí, pues, le voy a dejar que las imágenes nos hablen un poco de lo que está sucediendo a esta hora. Podemos decir, y de acuerdo con lo que han dicho las autoridades, Juan Carlos, es que hay un total control de la situación en este momento. Eso, mientras allá en el interior de esas paredes, como ustedes lo están mostrando en el interior del Capitolio, pues, continúa las sesiones para ratificar a Joe Biden como el presidente electo de los Estados Unidos. Mucha presencia de diferentes miembros de las fuerzas del orden. Aquí vemos un grupo de uniformados, pues, con uniformes y con equipos de protección antimotines. Muchos vehículos también vemos alrededor, pero realmente ya pocos manifestantes. Hemos visto que en algunos de los hoteles del área se encuentran algunos de estos manifestantes que estuvieron, pues, justamente hoy en lo que dio comienzo a esa movilización inicial. Disculpa, lo voy a interrumpir un momento. Gilbert, lo interrumpo un momento, ya regresamos, pero está en el pleno hablando Matt Gaetz, republicano por la Florida, un estrecho aliado del presidente Trump, quien hoy tiene cubrebocas como las personas sensatas. Este fue el que hizo la payasada de irse al pleno con una máscara de gas. Veamos qué, escuchemos qué está diciendo este aliado del presidente Trump. Pero cuando se dicen esas cosas, las personas se molestan. Sé que en muchos países no existe la política, existe la violencia como para la política, pero en nuestro país no es así, señora. Portavoz, yo sé que muchas personas están mal cuando las personas van a la casa del senador Hawley y de su casa también. Pero no sé si esto es cierto, pero el Washington Trump reporta que había mucha evidencia de una compañía de reconocimiento facial que una de las personas que llegaron al Capitolio el día de hoy no eran personas que apoyaban a Trump, eran haciéndose pasar como apoyo, era de un grupo terrorista de Antifa, violento. Sammy, vamos. Y está mintiendo el legislador Matt Gaetz y no nos vamos a prestar a difundir su desinformación. Ahora a salir con los discusantes del presidente Trump que salieron del asalto al Capitolio, eran manifestantes de grupos de Black Lives Matter y Antifa. Eso es falso, es mentira. No vamos a difundir las mentiras de este legislador de Florida. Vamos a regresar a las calles de Washington con Gilbert Vega. Gilbert, adelante con su informe. Juan Carlos, le contaba que la situación es bajo control. Eso desde las 5 y 30 informó la policía del Capitolio y las autoridades que han estado ayudando con la seguridad. Se logró contraer la situación ayer en el interior. Después se comenzaron a movilizar las diferentes fuerzas del orden hasta evacuar y retirar a los manifestantes que provocaron ese incidente del que ya hemos estado hablando durante todo el día, después de la una de la tarde, pues cuando ingresaron de una manera, digamos, violenta a las instalaciones del Capitolio. Lo que hemos visto, Juan Carlos, es algunos simpatizantes del presidente, algunos de quienes participaron en estas manifestaciones. Están en zonas, digamos, alrededor aquí de la capital, en algunos de los hoteles, los que han venido de otras ciudades. Y también mucha presencia de fuerzas del orden, de fuerza pública. Han llegado y se están enviando miembros de la fuerza pública de otros estados. El gobernador de Nueva York, Andrew Como, anunció que va a enviar mil miembros de la Guardia Nacional. Lo propio ha hecho el gobernador Phil Murphy de Nueva Jersey, que anunció que va a enviar un número no determinado de miembros de la policía estatal y todo esto para ayudar a proteger a la ciudad mientras avanza este proceso. Y seguramente, pues dicen ellos, van a seguir prestando esa colaboración y la medida en que llegue esta fecha en que se debe, pues ya, dar la transmisión de mando presidencial aquí en Washington. Así de que, por lo pronto, podemos dar un reporte de que la situación está tranquila y controlada por parte de las autoridades. Gilbert, ¿y cómo fue el recorrido desde Nueva York? El ingreso a la ciudad, ¿cómo están las calles? Ustedes están muy cerca de las oficinas de CNN, de la estación principal de trenes del Corazón. De esa parte de la ciudad, ¿cómo está ahora? ¿Qué han visto? ¿Han visto a los seguidores del presidente Trump en las calles? No, le decía que vimos algunos en algunos de los hoteles, pero ya lo que es aquí en el centro, digamos, en los alrededores del Mont Nacional, de la Casa Blanca, aquí del Capitolio, lo que más se ve es presencia de fuerza pública, de policía, muchas patrullas de policía, digamos, en todos los puntos de ingreso a la ciudad. Cuando ingresamos, había varios, digamos, puntos, patrullas de la policía estacionadas, asegurándose, pues, que quienes ingresan somos, por ejemplo, miembros de los medios de comunicación. Le decía también que al ingresar al área, nos empezaron a llegar las notificaciones a través de los teléfonos celulares de que hay un toque de queda, en efecto, que empezó a las seis de la tarde y estará vigente hasta las seis de la mañana. Y lo que tenemos aquí es básicamente presencia de los medios de comunicación. Vimos algunos buses, pareciera que son buses de la policía, del Capitolio y también de la Guardia Nacional, donde seguramente se transportó mucha de estos hombres que vinieron a garantizar la seguridad y a mantener el control, pues, de este sector, mientras continúa el proceso allá adentro, Juan Carlos. Gracias, Gilbert. Y una investigación que avanza, porque hay reportes de que policías del Capitolio permitieron el ingreso de los manifestantes y se habla de que en algunos casos hasta les abrieron puertas. Veremos, aunque hay video que apenas lo tengamos, les presentaremos de cómo fue el ataque contra la oficina de la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi. Vamos con el análisis. Gracias, Gilbert. Regresaremos a las calles de Washington apenas nos tenga usted más detalles. Pero, ¿lo tenemos? Vamos primero con el análisis. para poder dar el contexto correcto del video. Rocío, 93 a 6. Pero Josh Hawley parece va a insistir en objetar los votos de Pensilvania, lo que diría que esto se demoraría aún más si es que no pasa algo de aquí a ese punto. Pero tenemos que esperar a que la Cámara haga lo propio y luego se dé eso. Es una señal importante esta de que unos incidentes tan graves como los de hoy no van a impedir la actividad legislativa. Sí, y me gustó escuchar a Lindsey Graham también hablando de una forma, exponiendo exactamente qué fue lo que sucedió en cada Corte Suprema de esos estados, en Wisconsin, en Pensilvania, en Georgia, y diciendo, miren, no hay nadie que no hubiese querido que no ganara Joe Biden más que yo, Lindsey Graham, hablando de esa forma, pero la realidad es que tenemos que certificar estos resultados, esta es nuestra labor, y yo creo que eso era necesario, también un Mitt Romney, que obviamente sabíamos cómo iba a estar actuando, pero todos estos senadores tomando esta decisión y hablando ya de una forma de, vamos a cerrar este capítulo, y yo creo que en la Cámara de Representantes no sé si van a ser tantos, ¿verdad? No sé si eran 140 que habían hablado de que querían inicialmente objetar. Si vemos que la mitad de ese gran número desisten de su idea, pues yo creo que sería una buena señal. Aquí solamente vimos 6, es la misma mitad, más o menos 13 eran los que querían en el Senado objetar, y solamente para dejar, establecer una comisión y algo, y como Lindsey Graham le dijo, mira, este no es el foro, de igual forma para poder hacer ese tipo de reclamos. No estamos aquí en el día de hoy para ver si vamos a tomar una comisión sobre esto, así que vamos a lo que vinimos. Y yo creo que en la Cámara de Representantes vamos a estar escuchando el mismo tono en la próxima hora. María, veíamos el debate en el Senado, y al senador Hawley, que decíamos, es abogado de una muy prestigiosa universidad, mintiendo de manera deliberada, poniendo en duda el proceso electoral de Pensilvania, que no es su estado, porque él es de Missouri, diciendo que se había utilizado una ley aprobada de manera irregular cuando fueron los republicanos que controlan la Asamblea quienes la aprobaron. Y no hay forma de objetar una ley de manera retroactiva cuando la han apoyado esos mismos legisladores. Y luego vino el senador Patumi de Pensilvania, republicano, y le reiteró eso, que todo esto es tasado en una mentira. La pregunta es 93 de, en este caso, de 99, porque Kelly Loeffler todavía está votando, es alto, pero hay seis que todavía votaron para respaldar las objeciones. La duda es que va a pasar en la Cámara donde hay figuras, como veíamos a Matt Gaetz y otros allegados al presidente, que viven en su misma realidad alterna. Y esto yo creo que es lo que más miedo les da a todos nosotros que vimos lo que pasó hoy, sabiendo por qué fue que sucedió y las mentiras que emitió el presidente Trump. Y eso fue lo que incitó la violencia, eso fue lo que incitó desde un principio las dudas que tienen todos sus seguidores. Y estos republicanos, muchos de ellos ya han desistido, que muy bien me parece, pero muchos de ellos siguen en esta mentira, viviendo en esta realidad alterna. Y lo que yo no entiendo es para qué fin, qué es lo que ellos buscan. La historia no va a ser bueno para ellos, el legado no va a ser bueno para ellos. Donald Trump, como ya hemos hablado, hay muchos aún republicanos que están hablando sobre invocar la enmienda número 25. Hay muchos que ya se quieren hasta salir de la Casa Blanca de sus cargos. Escuchemos un poco que la cámara ya empezó a votar. Y vamos a seguir comentando mientras se adelanta el voto. Y ustedes ven en la pantalla la gráfica que va registrando los votos. Entonces, acá dice, para estar de acuerdo con la objeción, hasta ahora 18 republicanos han dicho que sí, 35 demócratas y dos republicanos han dicho que no. Veremos cómo va avanzando. Recordemos que había 140 republicanos respaldando esta medida. Y a medida que sube ese número, vemos que el presidente Trump no ha perdido su apoyo a pesar de lo ocurrido en esta jornada. María, vamos viendo esta votación. Esto sigue subiendo, falta mucho porque son, cuando está completa la cámara, 435 todavía, no están todos. Qué vergüenza. Pero solo ver estos números, vemos que esto, por ahora no parece que va a terminar pronto. Qué vergüenza. No, sí, ellos siguen, ellos siguen ahí en el poder de Donald Trump y siguiendo, yo creo que representando un gran peligro para Estados Unidos. Porque como hemos dicho antes, sabemos cómo esto va a terminar. El presidente Biden y la vicepresidenta Harris van a tomar su cargo el 20 de enero. No hay manera, no hay posibilidad de que el presidente Trump se quede en su cargo, que sabemos qué es lo que él quiere. Pero cuando él se vaya, y de aquí a que él se vaya, todavía pueden ocurrir muchas cosas muy feas, similares a lo que ocurrió hoy. Sí, especialmente si todavía hay republicanos, y ya vemos que el número va en 41, que están apoyando las objeciones. Y entonces, ¿qué es lo que ellos esperan? ¿Qué es lo que ellos quieren que suceda? ¿Ellos están de acuerdo con la violencia que sucedió hoy en el Capitolio? ¿Ellos están de acuerdo con estos actos de traición que ocurrieron en el Capitolio? Es que de verdad no comprendo cuál es el fin de estos republicanos que siguen apoyando a Donald Trump cuando la meta que él quiere está completamente perdida. No sé si es porque todavía piensan que quizás para el 2024 ellos pueden ser un líder del Partido Republicano, pero por todo lo que yo estoy viendo, los verdaderos líderes del Partido Republicano van a rechazar a cualquier persona que tuvo cualquier cosa que ver con esto. Por lo menos los que no se han dicho ya basta, como lo dijo Lindsey Graham, ¿verdad? Lindsey Graham, que fue bien apegado al presidente, dijo hoy ya no puedo más, ya no puedo más, no cuenten conmigo con esto, como que ya dijo esto es demasiado loco para mí. Vamos a Los Ángeles, Octavio Pescador. Octavio, avanza la votación. En este momento es 90 a 45, 72 demócratas y 20 republicanos, pero faltan todavía por votar, no han votado aún unos 290 legisladores. ¿Cómo ves el proceso? En el Senado hubo un reconocimiento de la gravedad de lo que escuchamos hoy y lo poco que escuchamos del debate estaba un legislador, Matt Gaetz, nuevamente mintiendo y difundiendo teorías conspirativas. Se necesita un senador y un republicano y un representante para presentar objeciones. Puede que los de la Cámara quieran seguir haciéndolo, si en el Senado no encuentran eco, esto se acaba más rápido, pero todavía hay posibilidad de que esto se alargue. Así es, Juan Carlos, y respondiendo a la pregunta que hace María, que no entiende qué es lo que buscan, ¿buscan sobrevivir? Los políticos, al igual que es una especie, el ser humano y cualquier otro animal, su principal instinto es el de supervivencia. En la Cámara Baja vemos más apoyo a Trump o a la protesta, a la objeción, porque ellos van cada dos años a la elección, viven en campaña, todo el tiempo están en campaña, las jurisdicciones son más pequeñas, entonces, donde están los trompistas, donde hay una base fuerte de esos que salen y le dan la voltereta al partido republicano o se llevan al que sea entre las trancas, pues obviamente que esos van a seguir leales a esa idea de los que se metieron al Congreso hoy, que es, nos robaron y tenemos que objetar esto. Algunos querían por la fuerza doblegar, las instituciones no lo lograron, tuvo que darse este incidente terrible que costó una vida para que en el Senado, que son jurisdicciones más amplias, donde no es tan fácil ponerse de acuerdo con la intransigencia, porque ahí vota todo el Estado, es una jurisdicción completa, entonces necesitan mucho dinero y mucho apoyo por parte de esos trompistas para poder seguirles la corriente, porque de otra forma tienen que ser mucho más moderados, de esa forma está construida o estructurada el andamiaje político e institucional en el Congreso, no el poder legislativo. Una Cámara, un cuerpo es más, digamos, que representativo de todas las ideas del país y de la población y otro de las jurisdicciones, Cámara Alta y Cámara Baja respectivamente. Vemos con mucha preocupación que yo, al menos desde mi punto en particular de vista, que son jóvenes los republicanos, los senadores que están más intransigentes, que están, si ese es el futuro y vemos, lo dijo Al temprano, no van a salir de la escena los hijos de Trump. El hijo de Trump dijo, este es el partido de Donald Trump, ya no es el partido republicano. Sarah Palin hace unos momentos dijo que se debe de reestructurar, se debe de renacer un partido, un tercer partido algo diferente. Quizás están preparando algo en ese sentido porque los republicanos como partido hoy acaban de cometer un harakiri. No lo hicieron los republicanos, lo hizo Trump liderando un grupo que se puso la chamarra de los republicanos, pero que no son los republicanos que representan los valores que muchos presidentes republicanos han detentado. y voy a dar un ejemplo concreto en las diferencias y se ha apuntado ya en las redes también, que en muchos casos y lo dijimos temprano esta tarde, fue un presidente republicano el que tuvo un gesto de humanismo y de condescendencia con los inmigrantes que querían regularizarse. Fue Ronald Reagan que conservador y terrible en la parte económica y una serie de críticas pero al menos mostraron eso los demócratas fue precisamente la administración Clinton quienes inician la persecución de los inmigrantes entonces no podemos juzgar a los partidos y a los líderes todos como iguales este es republicano y es malo este es demócrata es bueno o este es demócrata y es socialista y este es republicano y es capitalista hay tesituras hay diferencias pero lo que debe de prevalecer es la dignidad y el espíritu de las personas en creer en las instituciones y en la bondad en la comunión como grupo como sociedad que somos y eso eso es lo que tiene que imperar y no se ven estos jóvenes que vienen republicanos si eso es lo a donde van pues que triste que bueno que tomaron una postura tú en lo particular y dijiste para qué seguimos mandando esta desinformación si sabemos hasta ahí mismo en el pleno le abucharon tuvieron que aplaudir a los republicanos para que dejara de abucharle el lado demócrata entonces aquí estamos viendo algo muy triste que los intereses de supervivencia política están teniendo precedente sobre el humanismo sobre la dignidad sobre la racionalidad sobre sobre una serie de factores como dice María energúmenos están fuera de sí no usa esas palabras pero corrígeme por favor María dijiste una palabra hace rato que me que me causó un un momento de claridad y de gusto en este día ella va a pensar en la palabra ella va a pensar en la palabra pero yo quiero ver cómo va el conteo y quiero ir con Rafael porque Rafael ha estado analizando el voto de ese 96 de 93 de 93 a 6 Rafael y 93 es significativo pero hay 6 senadores que estuvieron de acuerdo con la objeción en este momento y estoy mirando la gráfica en la cámara va 127 en contra 61 a favor de la objeción Rafael sabemos quiénes son esos 6 senadores que decidieron estar a favor de la objeción a los votos de Arizona sí definitivamente no solamente quiénes son y qué posturas políticas tienen sino de dónde son y por qué votaron en la forma como votaron paso por la lista de estos 6 y hay que recordarle a los televidentes que inicialmente eran 11 más 1 11 más el senador de Missouri Josh Hawley empecemos con Ted Cruz de Texas ha sido quizá el que más ha hablado sobre esta postura y bueno tengo que empezar el preámbulo de esto es que todos ellos políticamente hablando viven en una especie de mundo paralelo porque lo que dice Trump en sus distritos es ley es como si viniera de Dios y son distritos muy republicanos completamente rojos en donde escasamente un demócrata tiene alguna posibilidad aunque hay que considerar que Texas por poco se pinta de azul en la última elección está Ted Cruz de Texas Josh Hawley como ya decía de Missouri él tenía que votar forzosamente siendo que fue el principal promotor de este esfuerzo está Cindy Hyde Smith de Mississippi es un estado del sur un estado tradicionalmente republicano muy muy conservador y muy rojo donde ha tenido mucho éxito Donald Trump lo mismo pasa con Roger Marshall de Kansas John Kennedy de Louisiana y Tommy Tuberville de Alabama todos son estados sureños con la excepción de Texas y de Missouri en donde realmente el presidente Trump ahí está su base política ahí es donde se escuchan las noticias alternativas ahí es donde suena bien lo que dice el presidente Trump ahí es donde centró muchos de sus esfuerzos en materia de mítines políticos y de cierta forma ir en contra del presidente Trump en estos estados es un suicidio político y a pesar de que hagan el ridículo en una gran parte del resto del país para los votantes en esa zona suena muy bien se ven como paladines de la justicia electoral el hecho de que sean los únicos seis entre todo este universo de 100 senadores que han votado a favor de esta objeción en el estado de Arizona un mundo paralelo Juan Carlos tú lo sabes mejor que yo es una forma de como ya decía Octavio Pescador supervivencia política para estos senadores muchas gracias Rafael Rafael Romo con esa lista de los seis los seis del patíbulo como la película vamos a Miami con Jorge Dávila Jorge 93 a 6 en el Senado avanza el voto en la Cámara y ya va 152 a 71 quedan tres minutos aunque esos tres minutos en realidad no cuentan cuando hay un voto en el Senado porque por la del distanciamiento social tienen que estar entrando y saliendo los legisladores luego vendrá la sesión conjunta y en esa sesión conjunta seguirán leyendo los estados lo que has visto hasta ahora lo que estamos reportando ¿cómo ves que avanza esta jornada? bueno a mí me parece claro no sé si estoy confundido pero a mí me parece claro que en la Cámara Baja en la Cámara de Representantes también se va a rechazar la objeción porque evidentemente estamos viendo los números el total que está diciendo que sí son 71 el total que está diciendo que no son 160 casi es el doble y todavía quedan 103 demócratas por votar que obviamente van a apoyar el estar en contra de la moción de manera que a mí me parece que también se va a rechazar se rechazó en el Senado ya se ha mencionado lo mencionó María creo que lo mencionaste tú que hay seis de los que iban a soportar la objeción que se negaron a hacerlo es decir que la actividad el asalto la intención de Trump con esto lo que ha hecho es perjudicarlo perjudicarlo en su intento de alterar lo inalterable porque esto lo sabíamos desde el principio desde la primera vez que hablamos sabíamos que al final se iba con la participación de Mitch McConnell con la posición de Mitch McConnell y con la mayoría demócrata eso se iba a certificar como se va a certificar de manera que hay ahora personas que se quieren ir de la Casa Blanca hay personas que están abogando por la resolución 25 a mí me parece que esto ha sido negativo para Trump pero eso no quiere decir que él siga porque él se entretiene en esto y vamos a ver qué es lo que va a inventar quedan 14 días pero el día ya esto es un paso importante hoy se va a certificar a Biden y a Kamala Harris y lo único que falta es que Trump se vaya de la Casa Blanca seguramente yo calculo que no va a despedir a Biden como te dije se irá antes habrá un pasillo y él será el eterno rebelde el eterno el paladín de la libertad entre comillas para seguir liderando un movimiento político para seguir teniendo influencia ahora bien no hemos mencionado aquí que hay posiblemente cargos pendientes contra el presidente Trump cuando termine la como se llama cuando termine su mandato en el distrito 9 de Nueva York está pendiente la cuestión de los impuestos y posiblemente otros yo creo que no hubo un acuerdo ninguno que se iba a hablar y yo nunca estuve muy de acuerdo de que bueno que si él se portaba bien no le iban a acusar yo pienso que la ley tiene que ser la ley y cuando salga yo creo que él irá ya que no sea presidente que no esté amparado por esto tendrán que ser los procesos legales y bueno vamos a desearle suerte pero de todas maneras hay 75 millones de personas que votaron por Trump y eso se ha dicho lo ha dicho uno de los de los congresistas que tuviste ahí hay que tener cuidado porque todos los 75 las 75 millones no son todos iguales y hay que tener una política de unidad difícil por parte del presidente Biden y Trump tratará de dificultarla lo más posible pero a mí me parece claro que esta moción a la objeción va a fracasar me parece claro y quiero hacer una precisión fueron 74 millones no fueron 75 bueno si es verdad fueron 75 pero fueron 74 aunque son 74 74 2002 yo me sé la para mí se me ve 75 ahí hay un millón que no está exactamente 74 millones 202 mil votantes 196 a 81 todavía faltan 154 miren no han votado 77 demócratas y 77 republicanos el voto preliminar para volver a la sesión conjunto Rocío lo que vas viendo yo creo que como en toda gran familia ¿verdad? yo sé que ustedes tienen familias grandes están bien siempre vamos a tener gente que esté de acuerdo con nosotros que no están de acuerdo que vamos en una polémica y lo que vi hoy de parte de los senadores que tomaron gran altura no lo estoy viendo en la cámara yo esperaba que que nada más iban a votar 40 o 50 y que se quedara bajito ese número si llegan a 100 estoy tranquila pero yo sé como dice Octavio estoy tan de acuerdo que obviamente el animal político tiene que sobrevivir estamos ya a ley de que en 4 o 5 meses esta gente va a empezar a correr para sus primarias y obviamente ellos piensan que tienen una causa que hay una situación y una ofensa muy grande y que ellos van a luchar a regañadientes por defender la pérdida porque de todas maneras no hay una situación de un fraude nada que buscar en esto yo esperaría ya que estén cerrando yo hubiese querido ya verdad que para las 3 de la tarde o las 4 de la tarde todos hubiésemos estado fuera de esto pero la realidad es que ya vamos hacia la medianoche y posiblemente entrada la madrugada a saber exactamente obviamente sabemos cuál va a ser el final de la noche lo que no es que nos vamos a escuchar de todos estos objetores y los que objetan qué es lo que ellos están buscando y si lo que quieren decir es que van a crear o quieren objetar los resultados de todas formas pues para mí es académico yo no estoy entendiendo y mire y estamos viendo la gráfica y ustedes ven que supuestamente se acabó el tiempo pero el tiempo no se acaba hasta que los legisladores terminan entonces esto va a continuar ahora quiero mostrar les advertimos que es un video fuerte de lo ocurrido hoy en el Capitolio y la descripción es que un grupo intentaba ingresar al despacho de la Presidenta de la Cámara había otro grupo tratando de salir con agentes policiales desde el lugar y en medio de esta tifulca y de la agresión de los seguidores del Presidente Trump es cuando y esa parte no la vamos a mostrar por lo menos no vamos a registrar el sonido es cuando se da un disparo ahí se escuchó el disparo viene de adentro hacia afuera y al parecer ahí es donde resulta herida una mujer que después falleció en el hospital cuando este grupo intentaba tomarse intentaba ingresar por la fuerza ven ustedes al despacho de la Presidenta de la Cámara Nancy Pelosi como ven habían cerrado las puertas habían puesto protección para evitar el ingreso pero los individuos estaban determinados a ingresar y solo los detuvo escuchemos ese sería el origen de la herida de una mujer no sabemos si perteneció a uno de estos grupos donde estaba quien disparó pero si que en este incidente se habría producido María el fallecimiento de hoy mientras en el pleno avanza la votación estábamos en 77 demócratas y republicanos que no habían votado ya esa cifra se ha reducido y anticipamos esto iba a ocurrir ya por ejemplo si miramos por los votos ya fue bueno todavía técnicamente podría pasar pero se anticipa que no va a ser lo mismo que el Senado el margen por el que pasa porque había 140 legisladores que respaldaban esta medida y hasta ahora vemos que van en 94 seguramente se van a acercar porque faltan 59 republicanos y 59 demócratas si mira esto nunca iba a ser una realidad para los republicanos y por eso es que como que todo el mundo se rascaba las cabezas para ver cuál era el fin de todo esto de este show de este circo que antes de hoy cuando estamos hablando de esto así lo llamábamos era un circo iba a ser una cosa como un teatro político pero luego hoy vimos y ese video Juan Carlos me revuelve el estómago porque esa gente son unos animales son unos animales esa gente tratando de entrar allí con esa violencia que indecencia Dios mío y sabiendo que eso sucedió y que eso está completamente lidiado con lo que está pasando ahora mismo la votación en el Capitolio y que todavía hay tantos republicanos que apoya este esfuerzo de este presidente de tratar de quitarle la voz a la mayoría del pueblo americano que votaron por Joe Biden es una gran vergüenza de verdad que sí a mí me encantó lo que dijo Mitt Romney en su en su discurso en el Senado él dijo y yo lo he dicho muchas veces que quizás la culpa no es de esta gente porque esta gente ha sido traicionada por su propio presidente que es el que desde un principio es el que les ha dicho las mentiras que ellos se han comido y comido y creído y comido y creído y por eso es que lo que pasó hoy es culpa del presidente y también culpa de estos republicanos que lo apoyaban y lo que dijo Mitt Romney es miren la mejor manera de evitar y también honrar a los que apoyan a Donald Trump es decirle la verdad decirle la verdad abrirle los ojos pero adivinen que la única persona que puede hacer eso es la persona que nunca va a hacer eso y ese es Donald Trump eso es correcto y obviamente podrían hacer yo creo que deberían hacerlo de la vigésimo quinta enmienda y tratar de residenciarlo aunque sean 14 días yo sé que tomaría demasiado tiempo y dos terceras partes del Senado que no creo que sea posible pero deberían anunciarlo nada más para que entonces Donald Trump se asuste un poco aunque sea nada más para buscar una reacción y decir bueno espérate que yo no me quiero ir ya me habían residenciado en la Cámara de representantes no quiero ser residenciado dos veces te imaginas antes de salir de tu turno que te residencian dos veces en la Cámara de Representantes el 25 sería diferente al residenciamiento o impeachment porque aquí es simplemente que lo retiran del cargo por incapacidad mental por eso pero dos en una te imaginas en menos de un año que te residencien por la situación del abuso de poder y por la primera enmienda y la obstrucción a la justicia y ahora por incapacidad mental que quieren ponerle eso sería el insulto en este caso tenemos un presidente que solo sirvió cuatro años que fue sometido a juicio político y que perdió el voto popular en ambas elecciones ¿tú no crees que esa es la mejor sesión final al apprentice de Donald Trump que obviamente seguimos en el show de Donald Trump por cuatro años es mejor sesión final señores definitivamente pues todavía ya los votantes le dijeron la frase típica del programa de estás despedido pero todavía no ha terminado sigue siendo presidente hasta el 20 de enero exacto él no lo quiere aceptar pero la otra cosa es que para él a él no le importa y la frustración que tienen muchos de los demócratas y aún republicanos que están en contra de Donald Trump y han estado en contra de Donald Trump porque saben el daño que le hace al partido y al país es que él hizo esto hoy y ha hecho esto por mucho tiempo y que sin castigo ni nada pues dice Samuel Santamaría quien está produciendo esta transmisión que el programa del aprendiz está en los créditos finales seguimos aquí en Atlanta con Rafael Romo Rafael lo que está ocurriendo en Washington llevó por ejemplo hay un hotel muy reconocido el Hotel Harrington que se había vuelto punto de congregación de estos grupos de extrema derecha como los llamados Proud Boys que niegan ser supremacistas blancos pero son considerados grupos de intolerancia y de odio el hotel tras haberse convertido en punto de encuentro de estos grupos decidió cerrar durante estos días para evitar su presencia pero no es la única empresa que decide tomar medidas en medio de lo que está ocurriendo sino un excelente punto Juan Carlos la gente se está preguntando de dónde venían estos manifestantes que algunos ya califican de terroristas cómo llegaron a Washington cómo se movilizaron y se empieza a desenredar la madeja porque la aerolínea American Airlines y esta es información que nos acaba de llegar a la redacción ha tomado la decisión de dejar de servir alcohol en vuelos desde el área de Distrito de Columbia y hacia esa región precisamente porque escucha esto Juan Carlos es interesante muchos sobrecargos que estaban atendiendo esos vuelos que se dirigían precisamente este día hacia Washington se quejaron de que había habido algunas disputas con algunos pasajeros que eran abusivos que tenían expresiones altisonantes con ellas y con ellos y con los pasajeros y que ahora atando cabos se presume que eran precisamente las personas que iban directo a Washington a participar en esta manifestación ¿qué dice la aerolínea? no más alcohol señores ni vuelos hacia Washington ni saliendo de Washington también se expresó el sindicato de sobrecargos diciendo que precisamente desde tempranas horas de esta mañana habían empezado a escuchar esos reportes de algunos pasajeros que eran abusivos que eran rudos que eran intolerantes que en algunas ocasiones estaban hablando de expresiones políticas en términos no muy amigables sobre todo poniendo todo el ambiente en el vuelo enrarecido y por eso han tomado esa decisión así que eso nos lleva a pensar que venían de diferentes partes del país que quizá esto pudo haber sido un esfuerzo organizado y que de esa manera llegaron a Washington ahora atando eso con lo que nos acabas de reportar sobre los hoteles pues nos damos una idea de cómo se movilizaron y cómo llegaron a la zona del conflicto pero ahí está la noticia que acaba de llegar a nuestra redacción Juan Carlos no más alcohol en vuelos de American Airlines de Washington y desde Washington vuelvo contigo Rocio estaba preocupado pero creo que estaba hablando en Delta y en Delta no estaban sirviendo nada o sea que no no se puede imponer la ley cera pero si estaba viendo Rafael recibió María un video en redes de un grupo de trumpistas que iban en un vuelo con luces apagadas y empezaron a proyectar avisos de Trump en el techo del avión a pesar de las quejas de los pasajeros simplemente porque venían para Washington a las protestas y decía el congresista Lu Correa que venía en el tren desde Baltimore pero él dice que quienes iban ahí venían para el rally pero se comportaron con mucho respeto al parecer ya al llegar a Washington unirse a otros escuchar las palabras del presidente cambió la situación vamos a hablar precisamente de lo que mencionaba Rafael cómo se dio la movilización de miles de personas que llegaron a Washington y qué mensajes recibieron hemos estado hablando de cómo circula la desinformación en redes en la Florida fue de los votantes latinos se intentó hacer aquí en Georgia pero al parecer no funcionó aquí no en Georgia el cuento de los castrochavistas no pegó tanto pero ha habido un seguimiento a cómo fueron convocados quienes fueron muchos de los que fueron a Washington nos acompaña Oscar Soria de Abaz el experto en comunicaciones y en redes Oscar gracias por acompañarnos siguiendo lo que ocurre en el Congreso tuviste la oportunidad de estar siguiendo identificando estos sitios y estos mensajes que encontraron ustedes que se dedican a seguir de cerca este flujo de desinformación si bueno hemos encontrado el equipo de Abaz está en estos momentos continuando haciendo el seguimiento de distintos posteos que aparecen bueno aquí tengo básicamente algunas líneas pero básicamente lo que aparece es primero una gran línea de mensajes alarmistas diciendo que si no se enfrentan al movimiento antifa el movimiento que se identifica como el movimiento norteamericano de izquierda y al movimiento de las vidas negras que importan si no se enfrentan con ellos la democracia está en peligro ese es un primer mensaje que aparece a través de distintas teorías la conspiración con distintos grupos de derecha hemos de allá descubierto aproximadamente 70 grupos que tienen mensajes que se fueron viralizando especialmente desde ayer desde el lunes aparecen estos mensajes con muchísima fuerza en Twitter obviamente algunas instrucciones sobre cómo la gente tendría que enfrentarse cómo prepararse con gases lacrimógenos cómo enfrentarse a la CIA hemos encontrado otros mensajes por ejemplo mensajes acusando a la policía de Estados Unidos a la policía de Washington de ayudar al movimiento antifa obviamente todos los cuestionamientos a las elecciones y al hecho que los demócratas están preparando un golpe de Estado de nuevo estoy aquí leyendo algunas líneas muy generales videos de alguna manera instruyendo sobre cómo llegar a Washington cómo llegar al Capitolio cómo protestar después también mensajes indicando que los patriotas se van a unir a los veteranos los patriotas es un movimiento que se identifica dentro de los movimientos de la derecha y en general lo que hemos encontrado es un diálogo si se quiere entre muchos discursos de conspiración que de alguna manera fueron validados con el discurso del presidente Trump en el día de hoy ¿cómo se mide este flujo? por ejemplo sabemos que la cuenta del presidente va a estar suspendida durante 12 horas ¿ese tipo de movimiento incide en el flujo de mensajes y en la diseminación de esta desinformación? sí bueno una de las cosas que justamente genera este nivel de validación aquí creo que hay un elemento importante que también hay que tener en cuenta y es el hecho de que las redes sociales han actuado poco y tarde esto lo que hemos viendo desde hace cuatro años no creo que sea nuevo para nadie de ustedes todos los llamados que se hizo por ejemplo a Twitter a Facebook para que se suspenda o se cancele o de alguna manera se regule los posteos de Trump esta no es la primera vez que Trump llama a la violencia hubieron otros otros dentro de los dentro de los de los incidentes más fuertes se encuentran por ejemplo los incidentes de Charleston los incidentes de mayo pasado con respecto a la protesta por la muerte de George Floyd o sea hay una serie de patrones que se han venido dando y que las redes sociales no han venido actuando la actitud de hoy de Twitter es justamente de alguna manera encerrar los tweets de Trump es una medida sin precedentes pero esto se vino construyendo y se vino cocinando como se dice en América Latina desde hace mucho tiempo y hoy estamos viendo las consecuencias de la falta total de acción por parte de las redes sociales especialmente de Facebook de Twitter y de Google por YouTube de no haber tomado acción a tiempo y de no haber limitado la expansión de los discursos de odio y los discursos violentos en ese rastreo que ustedes hacen se puede saber si estos mensajes se originan en Estados Unidos fuera de Estados Unidos ese tipo de información se puede obtener es muy difícil de obtener pero lo que sí sabemos a través de al menos de los principales grupos que son grupos que justamente han sido tomados y realizados desde Estados Unidos especialmente de algunos puntos digamos de algunos bastiones claves como Nebraska Ohio y otros puntos claves Texas también Florida algunos puntos claves de Trump algunos de estos grupos es muy difícil de determinar si otros grupos provienen de campañas de desinformación del exterior como se dio el caso por ejemplo en el 2016 pero lo que estamos viendo aquí es justamente muchos grupos orgánicos autoorganizados que están usando las redes sociales para seguir organizando caos para seguir organizando violencia y vemos todos estos todos estos estos contenidos que obviamente ustedes también nosotros les hemos enviado justamente un listado provisorio de esos links justamente demuestra que las redes sociales continúan sin filtro y que todos estos mensajes violentos continúan en las redes con total impunidad para quienes nos ven y cada vez es más frecuente el uso de los dispositivos electrónicos del acceso a las redes de la búsqueda de información y de la existencia de mucha información falsa que la gente cree que es verdadera pero ¿qué le dice usted a los usuarios? ¿qué deben tener en cuenta para saber si la información que están consumiendo es válida si es real si es de una fuente confiable? Bueno yo diría aquí hay dos mensajes claves el primero es ante una información falsa pensar muchas veces todos estos mensajes se generan y se hacen de tal manera que a uno le den como ganas de compartirlos inmediatamente entonces lo primero que hay que hacer es pensar reflexionar qué es lo que siente uno sobre ese mensaje cuestionar esa información chequear si en los medios de comunicación esos mensajes son representan algún tipo de veracidad o de precisión y el segundo mensaje es básicamente para que esas personas y esto se da mucho en América Latina también en un contexto donde existe muchísima polarización que ha sido de alguna manera exacerbada por las redes sociales en el caso de México en el caso de Argentina en el caso de Venezuela básicamente vemos mucha mucho enfrentamiento y mucha división en las redes sociales y creo que uno de los elementos que también tenemos que comenzar a aprender a debatir dentro de las redes sociales es justamente también a ponernos a pensar qué es lo que queremos compartir y hasta qué punto qué queremos hacer de las redes sociales queremos que sea un espacio para la pelea un espacio para la toxicidad o un espacio para el encuentro esta es una decisión personal pero por sobre todo creo que aquí hay un elemento más importante y es el hecho de que las redes sociales tienen que tomar acciones más concretas para que esta clase de contenidos tóxicos se terminen creo que la era del algoritmo tóxico tiene que terminar porque nuestras democracias están en peligro hay elecciones que se vienen en Argentina hay elecciones en México esto lo vamos a ver y creo que si los gobiernos y las empresas no toman acciones con respecto a esto bueno justamente verán lo que estamos viendo justamente aquí en Estados Unidos muchas gracias Oscar Soria de Abbas la organización que se dedica al análisis de la información y en este caso lo de redes lo que ustedes ven en redes es en este caso Oscar puede ser el combustible muchas veces para incidentes como lo que vimos hoy que cuando ese mensaje se ve amplificado en un discurso del presidente de Estados Unidos pues vemos las consecuencias para hoy en Washington gracias Oscar Soria acompañándonos en esta edición especial de Voto Latino avanza el voto en la cámara ya está llegando al final y sabemos que va a fracasar pero como habíamos dicho se anticipa que se va a acercar el número a el original porque solo faltan 12 votos hasta ahora solo han votado republicanos a favor de la objeción al certificado electoral de Arizona son 123 298 en contra de esos 218 son demócratas 80 son republicanos quedan por presentar Rocío 10 votos esto está ya en el último proceso se ha demorado un poco más porque tienen que entrar y salir por el distanciamiento social la clave va a estar cuando vuelvan a reunirse en sesión conjunta bueno sí por lo menos bajaron si me quedan en ciento yo quería que fueran nada más que 100 pero vamos si fueran 130 ellos van solamente a tratar de decir mira yo me mantuve en la objeción de Arizona y luego de esto y Pensilvania que sé que Gates en el Senado van entonces a plantear el porqué de la objeción pero espero que no sea una larga no sé cómo es procesalmente si ahora tiene que haber uno y uno si hay uno y uno se tienen que separar si no hay los dos no hay objeción no hay debate y no hay objeción y entonces nos movemos al próximo estado y así mismo certificando hasta que terminan y recuerdo que en el caso de Biden cuando se dio el conteo de Trump hubo una legisladora que quiso objetar y Biden la cayó nada diplomáticamente le dijo que no que ya todavía ha terminado pero veremos si esto puede ocurrir el día de hoy quiero ir ahora con mi colega Rafael Romo Rafael esto no ha terminado estamos esperando la votación pero qué jornada sí una jornada increíble sin duda alguna y habrá que preguntarse exactamente en qué de un evento que de entrada se sabía que tenía todo el potencial de convertirse si no en algo violento por lo menos si en un foco de protestas de uno y otro lado y bueno ese análisis va a dar mucho de que hablar seguramente pero ahora lo que tenemos en concreto son las acciones que van a tomar las autoridades en Washington específicamente me refiero en esta ocasión Juan Carlos a la alcaldesa de la ciudad Muriel Bowser quien anuncia que la capital de la nación se va a mantener bajo emergencia por los próximos 15 días hay que recordar que estamos a 6 de enero esto nos va a llevar más allá de la ceremonia de toma de posesión que va a ser el 20 de enero y por supuesto esto significa que se van a abocar recursos de policía de seguridad pública probablemente de restricción de movimiento en algunas de las zonas aledañas al lugar donde va a ser la toma de posesión uno esperaría también que haya restricciones elevadas en el área del Capitolio y alrededor de la Casa Blanca así que han tomado la decisión ya esto es un hecho cuando Joe Biden tome posesión como nuevo presidente de Estados Unidos Washington D.C. la capital de la nación va a estar bajo estado de emergencia una medida que es muy entendible y de cierta manera quizá con base en lo que nos decía el experto en redes sociales anteriormente quizá alguien debería de haber sabido que se estaba fraguando esta movilización y se deberían de haber activado estos recursos antes pero bueno los hubieras no existen la realidad es esta Washington D.C. bajo emergencia por los próximos 15 días Juan Carlos vuelvo contigo muchas gracias Rafael Romo hoy en conclusiones pero nosotros en cobertura continua muchas gracias Rafa por la información tenemos imágenes del Senado pero avanza el voto en la Cámara de Representantes quedan apenas por contar yo ya no veo ocho votos ocho votos les decíamos el tiempo se agotó pero tienen que esperar o a que no se han presentado esos votos porque son escaños que están vacantes o a que decidan ya anunciar el corte final vemos que conversan con la presidenta de la Cámara Nancy Pelosi quien hará el anuncio final dará la votación para rechazar las objeciones y entonces volver a la sesión conjunta en este momento son 301 en contra 122 a favor ocho votos por presentar son tres de demócratas cinco de republicanos tendríamos ahí entonces 423 423 votos que han sido presentados serían en total 431 no todos los escaños han sido definidos aún pero el congreso número 117 ya está en sesión vamos a ver si está por anunciar la presidenta de la Cámara escuchemos la Cámara estamos esperando el conteo final Jorge Dávila en Miami ya vemos que van a ser 301 a 122 por definir estos ocho votos te interrumpo en el momento que anuncien el voto final podríamos ver todavía objeciones cambió completamente el discurso esta noche hace que Trump quede muy debilitado si sus funcionarios de su gabinete están contemplando invocar la enmienda 25 para destituirlo si altos funcionarios están acelerando su renuncia si hay renuncias en la oficina del despacho de la primera dama esto si está teniendo consecuencias reales y más un presidente que esta noche por lo menos no puede enviar mensajes no puede quejarse eso te iba a decir debe estar debe estar bastante estresado debe ser bastante estresante el ambiente allá en la Casa Blanca lo que más lo que más le molesta a Trump es que le han cerrado la cuenta de Twitter durante 12 horas pero además es que se está quedando solo se está quedando solo hay que hay que hay que subrayar la actitud de Pence hay que subrayar la actitud de Pence que tomó hizo un movimiento político constitucional y fue y se reunió ayer con él y le dijo mire señor yo no puedo hacer lo que usted quiera hacer yo no puedo alterar esas cosas no sé si se habrá atrevido a decirle que esas cosas están en la mente del presidente pero bueno no lo hizo ha cambiado su cuenta de Twitter creo que ha sacado al presidente de su cuenta de Twitter y se ha portado como un político correcto a mi juicio no sé si habrá te interrumpo te interrumpo porque está hablando la presidenta de la cámara una moción para que se presentara de nuevo sobre la mesa ahora la guasile va a mencionar al senado las acciones de esta cámara y le va a informar que ahora estamos listos para proceder en la sesión conjunta con el conteo del voto electoral para presidente y vicepresidenta de los Estados Unidos tenemos que recordarle ambas partes de aquí y de los diferentes partidos durante la sesión 11 republicanos y 11 republicanos y demócratas tanto el senado como de la cámara 44 miembros en total por favor que sean testigos del resto de los 44 tienen que ver los procedimientos desde sus oficinas no es una sugerencia es una dirección o una instrucción que estoy dando en este momento para dar el ejemplo al público cuán seriamente tomamos nosotros en cuenta el coronavirus y su amenaza y la necesidad del distanciamiento social por favor colegas si no participan directamente en las próximas la próxima parte de esta sesión vuelvan a sus oficinas bueno escucharon ustedes a la presidenta de la cámara Nancy Pelosi la cámara ya rechazó las objeciones al certificado de Arizona también indicó la presidenta de la cámara que entonces vuelven a sesión conjunta con el senado y dio las reglas para hacerlo en medio del distanciamiento social y es que habrá 11 representantes de cada lado más su personal para limitar el contagio y entonces volveremos a ver que el presidente del senado el vicepresidente Pence regresará a presidir la sesión que empezarán nuevamente a abrir los certificados y a leerlos y veremos que otras objeciones si las hay pueden demorar aún más el proceso porque tendrían que nuevamente separarse nuevamente ir a debatir nuevamente votar y esto ya nos dará una idea de si esto se resuelve en la próxima hora o si quedará para la madrugada o para mañana la expectativa de que habrá objeciones pero no de lado y lado lo que haría que entren a pronunciarse pero no al debate vamos a ver qué es lo que ocurre estaba hablando con Jorge Jorge ya un paso más Cámara y Senado rechazan la objeción pero esto no ha terminado no, no ha terminado y me imagino que yo pienso que no debe haber más objeciones pero en esta noche de misterio y de terror todo puede suceder para preguntarte a ti ¿puede haber objeciones ahora nuevas objeciones en el Senado a pesar de que rechazaron las objeciones y a pesar de que rechazaron las objeciones en la Cámara Baja en la Cámara de Representantes ¿puede haber nuevas objeciones? porque yo estoy confundido perdóname sí, claro puede haber si se pone de acuerdo un congresista un representante de la Cámara y un senador pueden presentar una objeción es lo único que necesitan para presentar la objeción y que tengan que ir a debatir en Senado y Cámara y serán tan pesados que lo hagan bueno la noche ha sido y el día ha sido terrible para esto hay más de uno que cabe en toda esa descripción tienen que ser tienen que ser pero especialmente pesado yo lo dudo por un sentido común que de pronto después de todo lo que ha sucedido en el día de hoy se pongan de acuerdo dos políticos uno del Senado y uno de la Cámara de la Cámara de Representantes pero bueno todo es posible en la viña del Señor todo es posible vamos a Los Ángeles allí está Octavio Pescador Octavio ya tenemos el resultado de la primera objeción que debimos haber tenido hace nueve horas pero ha pasado mucho desde entonces veremos una vez se dé la sesión conjunta si hay o no más objeciones porque vamos a mostrar ahorita el tiempo promedio de este proceso que por máximo debería ser 40 minutos y Nancy Pelosi empieza igual que esta mañana regañando a los republicanos que están ahí nada más mirando que no tienen nada que hacer no están opinando hubo reglas que se establecieron específicos por el distanciamiento social y nada y les dice vamos a poner el ejemplo para la sociedad por favor conmina que se salgan Juan Carlos como dice Jorge esta noche de terror no sabemos qué va a suceder va a tener que seguirse el proceso lo habíamos dicho hace semanas tienen recursos los van a utilizar ya ahorita están hipotecando muchos de ellos nos lavamos las manos del escándalo solamente hubo un muerto este es un cálculo político muy crudo muy de supervivencia tenemos que quedar bien con el jefe y con los que apoyan al jefe porque son los que van a darnos recursos para la campaña son los que van a hacer las llamadas son los que van a estar en las vecindades y colonias y zonas animando a sus simpatizantes a votar y yo quiero quedarme aquí me gusta mi trabajo entonces aunque quede mal se le olvida al televidente y al ciudadano que estoy en esto además siendo honestos la parte espectacular la parte televisiva la parte del drama ya pasó ahorita es un horario muy muy beneficioso para ellos poder seguir dando la cara a favor del jefe todos están yendo y recordemos en América Latina en varias ocasiones Octavio Paz por ejemplo renuncia al gobierno en un momento donde no le parece las acciones que está tomando el gobierno sean o no sean injustas es una postura individual de un intelectual de un ser humano de alguien que tiene una responsabilidad gubernamental y que decide en ese momento separarse de su cargo ¿por qué? porque no está conforme con lo que está sucediendo eso es lo que los que no son políticos que tienen que ganarse el puesto con votos y llamadas y pasando la charola en eventos y demás o pidiendo que les donen por las redes sociales bueno esos tienen la posibilidad de hacerlo si es verificable y el número de personas dentro del gabinete de Trump y de la envergadura que tengan está pensando en destituirlo entonces ya va de esta noche de terror tener un un final menos nocivo pero la verdad es que como está el proceso lo que les permite a estos políticos hacer las reglas y los márgenes que les da nos va a llevar nos va a arrastrar en estas horas de la noche a algo que esperábamos se resolviese temprano de todos modos iban a ser varias horas pero sin violencia la violencia se dio se lavan las manos y quieren ahora quedar bien con el jefe hay una pregunta que le voy a hacer a todos pero primero quiero que repasemos lo que dice la historia yo creo que ustedes se acuerdan de esa gráfica porque la dieron hace como dos días no hace como 10 horas pero cuántos se han demorado normalmente para contar los votos no es tan difícil son 51 sobres que deben abrir y contar hasta los congresistas lo pueden hacer pues acá vemos que en 1989 cuando George O.H.W. Bush llegó a la presidencia fueron 29 minutos para leer 51 votos 51 certificados en el 93 fue para Bill Clinton su primer mandato 32 minutos en el 97 para Bill Clinton 24 minutos en el 2013 Barack Obama 23 minutos se tomaron para leer los 51 certificados y en 2017 en el caso de Donald Trump se tomaron 41 minutos para leer los certificados la pregunta que les tenía es primero esto está ocurriendo ya después de las 11 de la noche estamos todavía en el horario estelar pero cuando comience la sesión ustedes ya van a empezar a salir de ahí pero segundo no están llegando los trinos del presidente Trump a los legisladores que es una de las formas en que él se comunica no se puede comunicar esta noche a no ser que esté llamando directamente a los congresistas esto debe tener también un impacto en el proceso de esta noche yo creo que sí porque una de las cosas que hemos siempre hablado es que el presidente ha usado los medios sociales para indicarle a sus seguidores en el Congreso en el Senado y en la Cámara de Representantes qué es lo que él quiere que ellos hagan sin tener que tener esa directa conversación para él poder y ellos poder decir no, yo no estoy haciendo lo que él quiera yo estoy haciendo lo que yo estoy haciendo pero sabiendo muy bien qué es lo que él quiere que ellos hagan porque él lo pone muy claro allí públicamente no puede no sé tú dices que no pero recuerda la escena del gobernador de Arizona anunciando la certificación de los votos y le suena el teléfono y él había dicho que le iba a poner al teléfono el sonido del himno al jefe del presidente suena que lo está llamando el presidente y él no le contesta entonces la presión de Trump sí ha sido un factor y esta noche a no ser que los esté llamando y en el pleno creo que no pueden usar teléfonos entonces tendrán un poco de paz y tranquilidad para tomar sus decisiones y ellos se fueron están ahora mismo actuando por sí yo creo que si hay mensajes de texto a lo mejor algún tipo de intervención de algunas personas que deben estar sus asistentes y asistentes y staffers de los poquitos que quedan ahí pero está como dice está solo y debe estar solo y debe estar en brote y en crisis no debe yo sé que Melania debe estar fuera de la Casa Blanca porque es imposible que estar cerca o sea de una persona que le han quitado su juguete favorito y que no pueden mandar esos mensajes en un momento donde como dices tú estamos en el pleno pero cuando empiece ya la medianoche y que él sabe que van a estar quizás en las votaciones para lo de Pensilvania para Georgia donde él quiere tener por lo menos audiencia y usar eso mañana y pasado mañana creo que fue una movida muy sabia también de la alcaldesa de DC por estas próximas dos semanas declarar el estado de emergencia y las cosas que se anticipan así que wow la noche de terror continúa esperemos que no sea de terror que cuando cambie la madrugada con los hechos normales del 2020 pero todavía hay rezagos en este 2021 vamos con mi colega Rafael Romo Rafael hay un debate sobre el accionar la conducta de la policía del Capitolio algunos de los manifestantes dicen que cuando ingresaron al Capitolio los dejaron pasar les pidieron muy decentemente que se fueran no los detuvieron algunos de los que violentaron el ingreso a las oficinas pero tenemos ya más cifras y detalles sobre lo que ha ocurrido esta noche en Washington sí definitivamente estamos actualizando las cifras sobre detenidos y también algunos de los artículos peligrosos que se confiscaron durante todas estas trifulcas Juan Carlos la policía de la capital dice que hubo 52 arrestos durante los motines de este miércoles esto lo acaba de decir en una conferencia de prensa estamos hablando de cuatro arrestos entre esos 52 de personas porque portaban armas sin licencia también posesión individua de portar armas 47 arrestos Juan Carlos fueron por violar el toque de queda que se estableció para después de las 6 de la tarde y también como se habría de esperar por entrar ilegalmente al recinto del Capitolio hay que también decirle a nuestros televidentes que 26 de esos 52 arrestos se hicieron dentro de los terrenos del Capitolio esto de acuerdo al jefe de la policía de Washington D.C. hay dos artículos que mencionan en esta conferencia de prensa Juan Carlos que son de especial preocupación porque tienen que ver no solamente con la conducta de las personas sino con los artículos que portaban estamos hablando de una bomba de fabricación casera que fue encontrada en el recinto del Comité Nacional Demócrata y otra también el mismo artefacto pero del otro partido del partido republicano también en sus oficinas centrales también entre los artículos que confiscaron Juan Carlos había una hielera en un vehículo que contenía un arma larga y también dentro de esa hielera y vehículo encontraron bombas Molotov así que esto nos da una idea de las intenciones reales que tenían algunos de estos individuos que participaron en las manifestaciones fue sin duda alguna un día bastante complicado murió una persona pero pudo haber pasado a mayores si hubieran activado algunas de estas armas estas bombas Molotov las armas de grueso calibre que llevaron y como te decía una vez más 52 arrestos realizados me queda la impresión Juan Carlos y creo que tú estarás de acuerdo conmigo en que muchas personas más deberían de haber sido arrestadas y sobre el punto que hacías al principio hay una foto que está circulando y que también obtuvo CNN de un policía que parece permitir que uno de estos manifestantes ya dentro del recinto del Capitolio se toma un selfie con él entonces no sabemos si lo hizo doblegado por la situación no sabemos qué ocurrió antes de ese incidente o después pero la fotografía está circulando y seguramente ese policía tendrá que dar muchas explicaciones en los días siguientes 52 arrestos Juan Carlos y hay que hacer una distinción Rafael porque hablas es policía de Washington de la capital pero el tolio no está bajo la jurisdicción de esa policía entonces la pregunta es qué va a pasar con esos individuos que asaltaron el Capitolio que causaron destrozos que ingresaron por la fuerza al hemiciclo que ingresaron por la fuerza a la oficina de Nancy Pelosi ahí es donde está la pregunta porque esas instalaciones son federales y allí las sanciones son mucho más graves la policía de Washington está a cargo de la zona ya por fuera del área de dominio del gobierno federal regresamos en instantes contigo Rafael seguimos con el análisis cuentan creo que tenemos la imagen recordar estábamos conversando con el legislador Lu Correa nos contó cómo fue el procedimiento pues Lu Correa está en esta imagen a la izquierda no se ve muy bien en la definición de la imagen se ve más en la pantalla extendida Lu Correa ahí lo ven se le alcanza a ver el perfil lo que él contaba de haber recibido instrucciones de sentarse de esconderse detrás de la banca de recibir instrucciones de ponerse una máscara que no sabía que estaba debajo de la silla y a sus colegas vemos ahí si no me equivoco ese es Jamie Raskin María ese no es Jamie Raskin no, ese no es no, no parece no bueno ahí vemos los momentos de terror ustedes ven a quienes estaban Jason Crow me dicen que está a la izquierda está Lu Correa y ven a otros legisladores Susan Wild es quien está en el piso y no hay que explicar no hay que simplemente observar la expresión de estos legisladores y el momento que viven de terror por la violencia generada por estos manifestantes ya están dirigiéndose los senadores al recinto de la cámara para la sesión conjunta que seguirá avanzando Octavio vuelven y me imagino que hay la esperanza de que esto ya entre en su fase final no sabemos si se dará o no pero tiene que haberse dado un proceso de conversación tiene que haber comunicación entre el liderazgo y los legisladores tanto los legisladores de la cámara como los senadores porque el mensaje de Mitch McConnell fue bastante directo bastante claro y sabemos y es claro el poder que maneja Mitch McConnell es difícil avanzar en Washington si se subestima a alguien con el poder y la influencia de Mitch McConnell no tanto en la cámara con Kevin McCarthy quien todavía no tiene ese nivel de influencia pero seguramente que muchos republicanos están pensando el paso siguiente porque ya está claro que el poder de Trump no es el mismo hoy del que era ayer así es y Joanne en uno de los comentarios lo dijo muy claramente hemos buscado hemos conseguido hablar con muchos diputados o representantes legisladores demócratas pero no los republicanos hay un silencio absoluto y también María había dicho con anterioridad lo que estás diciendo tú en este momento deben de estar McConnell jalándoles las orejas o diciéndoles cuál será su destino si no apoyan porque el otro baluarte de un partido y curiosamente haciendo una puntualización Juan Carlos si se dice que la democracia y el colegio electoral y los y los votos la elección los estados definen por un ciclo sistema quién va a llegar a la presidencia pero quienes definen a los electores quienes tienen que pasar por los filtros de los electores son los partidos María mejor que nadie en este espacio puede explicarnos cuáles son los los digamos que la ética para poder estar bien con graciados con las altas esferas y jerarcas del partido ya sea republicano en el caso de ella demócrata y como dijiste McConnell su equivalente sería Nancy Pelosi que aunque las jóvenes del escuadrón insurgente le han hecho mella no han podido y ha sido firme en sus en sus cosas han logrado con conciliación y con cierto tipo de negociación y bueno el esfuerzo de Bernie Sanders sacar concesiones para llevar al partido demócrata un poco más a la izquierda más progresista pero esos partidos definen la política definen los candidatos Bernie Sanders es el único independiente y bueno en algunas ocasiones ha habido otros pero en términos de trascendencia histórica de que hayan marcado una diferencia en la vida política estadounidense Sanders y es independiente porque se lo permite la jurisdicción el tipo de población que tiene una serie de factores pero en cualquier escaño que se busque aunque sea apartidistas hay jurisdicciones locales que dice que es una elección apartidista no contienden los candidatos con un partido sin embargo los partidos y en el caso de California por ejemplo los sindicatos dan la bendición y definen quién va a ser no cualquiera puede ser político y puede o puede ser político pero no llegar estos jerarcas definen mucho que sucede todas las horas que pasamos nosotros primero después y lo comentamos en redes también aunque se laven las manos y aunque quieran ahorita se dice darse golpes de pecho pusieron en riesgo a sus compañeros hay gente de la tercera edad ahí como legisladores muchos lo dijiste temprano Juan Carlos le da un infarto a uno de esos legisladores a sus compañeros y eso lo llevarían en la conciencia es una cosa digamos que muy cruda lo que hicieron entonces ahorita supondría que hubo acuerdos tienen que dejarlos que se expresen porque esa es parte de la política esa es parte del juego los jerarcas del partido tienen una bolsa grande de donde meter recursos para apoyar campañas o apoyar contendientes en contra de una campaña en una campaña entonces van a alinearse cuánto cuánto durará esto no sé es muy representativo lo que dijo Mitt Romney en términos de cómo ve él como alguien que contendió y que supo perder lo que está sucediendo y lo que están haciendo otros sobre todo los jóvenes como había dicho de cualquier partido de los jóvenes se espera esperanza se espera digamos que tengan una apertura sean más tolerantes y estos que están entrando en el partido republicano han entrado no son eso son una una retaguardia no una vanguardia bueno vamos con Jorge Dávila Miguel adelante Jorge si en el comentario que estábamos que estábamos haciendo que estabas haciendo tú particularmente sobre las investigaciones sobre los los disturbios la imagen del policía el selfie del policía yo creo que hay algo importante ahí ahí hay un muerto una persona que ha muerto y eso requiere una investigación bien detallada en este momento el lugar donde sucedió esto que fue en el Capitolio es una escena de crimen para determinar quién murió si fue un trompista una periodista o una persona y eso si va a generar a mi juicio va a generar controversia y va a generar posiblemente reclamaciones de parte de Trump y va a coger ese tema porque a mí me parece que era uno de los invasores porque fíjate que el disparo sale desde adentro desde donde están rompiendo las puertas de ahí sale el disparo así que es muy probable que sea o una periodista que no creo que estén porque las que estaban ahí las metieron en la cafetería o una trompista que estaba ahí y eso es una escena de crimen y no lo sabemos pero en este caso y esta pregunta es para los abogados pero no sé si es un tema el que te atreves a analizar pero estamos hablando de un grupo que violó el ingreso a una instalación federal no importa no importa no importa hay un crimen si debe importar porque acuérdate que hay la defensa la defensa propia y entonces ya sería otro tipo de homicidio pero eso lo van a determinar las autoridades en el momento que sea pero eso es una investigación y te estoy diciendo que es importante sí, seguro va a avanzar claro que es importante va a avanzar y seguramente le buscarán dar un tinte político especialmente cuando fue un incidente intentando interesar a la fuerza al despacho de la presidenta de la cámara y seguramente ambos el bando del presidente Trump le buscará el ángulo para sacarle el juego político veremos veremos por ahora lo único que sabemos es lo que mostramos en el video y no sabemos si esa mujer que falleció recibió el disparo en ese momento pero es la información preliminar que tenemos exactamente de acuerdo contigo pero es importante claro que sí es parte de lo que está ocurriendo que me imagino que primero se resolverá el tema de esta noche y luego comenzará a resolverse las preguntas como decíamos 52 detenidos 26 ya nos dicen 26 fueron en terrenos del Capitolio pero había cientos de personas para este tipo de incidente está hablando ya en la sesión el vicepresidente Pence vamos pues a la sesión conjunta que ya ingresa el Senado ingresan representantes para esta sesión conjunta por lo que entendemos la única objeción que se anticipa durante este próximo evento sería la de Pensilvania el Senado no se iría a dos horas de debate sino que entrarían en un voto rápido la pregunta es si la cámara hará o no lo mismo pero no se anticipan otras objeciones para quienes se unen a nuestra transmisión 11 de la noche 35 minutos la sesión comenzó a la 1 de la tarde allí se para el vicepresidente recibe el certificado dice lo que contiene el certificado se lo pasa a los lectores pregunta si hay objeciones y si no entonces se va dando el conteo de los votos vamos a ver cómo transcurre la jornada Rocío ¿te sorprendería que no haya objeciones? me sorprendería creo que bueno en el Senado es que Ted Cruz no va a poder evitarlo va a haber objeción posiblemente para los de Pensilvania pero Ted Cruz ya lo hizo pero Ted Cruz ya lo hizo sí y volverá y quizás no más nadie yo creo en el Senado no me anticipo que vaya a ser Wisconsin ya no Wisconsin no ni Georgia tampoco yo creo que esta parte ahora sí en la Cámara como dice que está en una resolución en una situación conjunta pues en la Cámara queda por ver sí aquí la pregunta lo que han dicho es que el Senado no se iría a las dos horas de votación pero la Cámara no se sabe si lo harían o no entonces los senadores aprovecharían para salir y volver mientras la Cámara debate y entonces ya ellos volver al voto final y terminar el conteo eso quiere decir que esto no terminaría sino por ahí hasta las 3 de la mañana o ir en receso y volver entonces por la mañana que lo dudo mucho lo dudo mucho yo no creo que quieran dejar esto sin resolver ellos ya quieren terminar especialmente por el momento político que ha generado esto exacto exacto y por eso es que yo pienso que todavía Mitch McConnell y Nancy Pelosi están poniendo mucha presión en en estos senadores y en su propia gente y debe haber algún tipo de maniobra legislativa que les pueda permitir acelerar el proceso resolver las objeciones ahí mismo aceptarlas sí porque dicen que le dan los 5 minutos a Holly para que las explique pero que ya no habrá las dos horas de debate podrían hacer lo mismo pero eso depende desde la Cámara y de la Presidenta seguramente de algún acuerdo con Kevin McCarthy veremos ya está vemos al Vicepresidente está todo listo para que comience la sesión esperamos el anuncio el conteo de votos ya están listos los cuatro delegados para ir dando el conteo dos demócratas dos republicanos dos de la Cámara dos del Senado la ceremonia que les dijimos comenzó a la una de la tarde y que se reinicia a las 11 y 38 de la noche por lo menos ya están en lugar hay un detalle cuando nosotros estábamos siguiendo la audiencia y de pronto se fue la señal quedamos sin sonido fue cuando se perdió la señal del Pleno pues uno de los asesores al parecer del Vicepresidente Pence tuvo la cordura de en medio del desalojo del que estaban siendo objeto tomar los certificados y llevárselos no cayeran en manos de quienes no debían caer que hubiera complicado aún más la jornada si se desaparecen esos certificados de votación de los 50 estados de Washington porque recordemos que caminaron rondaron estuvieron por ahí los manifestantes en medio de esta protesta y como dijo Nancy Pelosi han reducido la presencia a las delegaciones por el distanciamiento social eso ha demorado la votación pero en este caso si no hay objeciones no tienen por qué votar simplemente van pasando de estado a estado y se va viendo en la pantalla el número de votos que va obteniendo cada candidato y veremos ya cuando se superen los 270 mínimos que es la mitad más uno de los electores del colegio electoral 538 que corresponden a los 535 legisladores más tres a los que tiene derecho Washington la capital por una enmienda constitucional escuchemos los escrutadores han tomado sus asientos las dos cámaras se retiraron para considerarse separadamente y decidir sobre la objeción sobre los votos de Arizona el secretario del senado va a reportar que se decidió en el senado en el senado de los estados unidos se hizo una orden de que fueran seis aprobaciones a 93 nos a la objeción del voto electoral en el estado de Arizona entonces se sugiere que yo Biden y Kamala de Harris para vicepresidenta la secretaria de la cámara de representantes dirá que se decidió en la cámara de representantes orden la casa de la cámara de representantes rechaza la objeción al voto electoral del estado de Arizona de acuerdo con la ley capítulo 1 título 3 del código dado que las dos cámaras no ha mantenido la objeción el certificado original presentado por el estado de Arizona se va a contar como tal los escrutadores van a registrar el voto de Arkansas para presidente y vicepresidente de acuerdo con la acción de las dos cámaras este certificado de Arkansas se me dice que es el único certificado que muestra los resultados del estado tiene un anexo de una autoridad del estado que informa que indica a los electores señor presidente el sectoral del estado de Arkansas parece que está está informado auténtico y regular y aparece por lo tanto que Donald J. Trump del lado de Florida recibió seis votos para presidente y Michael R. Pence del estado de Indiana recibió seis votos para vicepresidente ¿hay alguna objeción a los votos del estado de Arkansas que el escrutador ha verificado y que dice que es auténtico? no se registra ninguno este certificado de California me dice que es el único certificado del estado muestra los resultados del estado tiene un anexo con un certificado de autoridad del estado que indica a los electores de ese estado señor presidente el certificado del voto electoral del estado de California el gran estado de California me permiten decir parece que es regular en forma y auténtico y aparentemente por lo tanto que Joseph R. Biden del estado de la web recibió 55 votos para presidente y Kamala D. Harris del estado de California recibió 55 votos para vicepresidenta ¿hay alguna objeción al certificado emitido por el estado de California que la escrutadora ha verificado que es auténtico? no se escucha ninguna vamos con el certificado del estado de Colorado se me dice que es el único certificado emitido por el estado muestra los resultados y tiene un anexo de una autoridad del estado de Colorado que muestra a los electores de ese estado señor presidente el certificado del voto electoral del estado de Colorado parece que es regular en su forma y auténtico y aparentemente por lo tanto que Joseph R. Biden Jr. del estado de Delaware recibió nueve votos para presidente y Kamala D. Harris del estado de California recibió nueve votos para vicepresidenta ¿hay alguna objeción al certificado del estado de Colorado que el escrutador indica es auténtico? no se escucha ninguna el certificado de Connecticut se me indica que es el único certificado emitido por el estado tiene los resultados y tiene un anexo un certificado de una autoridad de ese estado que muestra a los electores señor presidente el certificado del voto electoral del estado de Connecticut aparentemente es regular en forma auténtico y aparentemente viene que Joseph R. Biden Jr. del estado de Delaware recibió siete votos para presidente y Kamala D. Harris del estado de California recibió siete votos para vicepresidenta ¿hay alguna objeción al certificado del estado de Connecticut que se ha verificado que es auténtico? no hay ninguno el certificado del estado de Delaware se me indica que es el único certificado que muestra los resultados del estado y tiene un anexo de una autoridad emitido por ese estado que muestra a los electores señor presidente el certificado del voto electoral del estado de Delaware aparentemente es regular en forma y auténtico aparece por lo tanto que Joseph R. Biden Jr. del estado de Delaware recibió tres votos para presidente y Kamala D. Harris del estado de California recibió tres votos para vicepresidenta ¿hay alguna objeción emitido por el estado de Delaware? no hay ninguna el certificado del distrito de Columbia se me indica que es el único certificado emitido del distrito que es un certificado que tiene una autoridad que indica que tiene los resultados de este distrito señor presidente el certificado del voto electoral del distrito de Columbia parece regular en forma y auténtico también y aparece que Joseph R. Biden Jr. del estado de Delaware recibió tres votos para presidente y Kamala de Harris del estado de California recibió tres votos para vicepresidenta ¿hay alguna objeción a los votos emitidos por el distrito de Columbia que el escrutador dice que es auténtico y regular? no hay ninguno es certificado de Florida se me indica que es el único certificado de ese estado muestra los resultados y tiene un anexo un certificado de una autoridad del estado que muestra a los electores señor presidente el certificado del voto electoral del estado de Florida aparentemente es regular en su forma y auténtico aparentemente que Donald J. Trump del estado de Florida recibió 29 votos para presidente y Michael R. Pence del estado de Indiana recibió 29 votos para vicepresidente ¿hay alguna objeción al certificado de los votos de Florida? Ninguno este certificado del estado de Georgia se me indica que es el único certificado emitido de ese estado y vienen los resultados y tiene como anexo un certificado de una autoridad del estado que muestra los electores señor presidente el certificado del voto electoral del estado de Georgia parece que es regular en su forma y auténtico y aparentemente Joseph R. Biden Jr. del estado de Delaware recibió 16 votos para presidente y Kamala D. Harris del estado de California recibió 16 votos para vicepresidenta ¿cuál es el propósito del caballero de Georgia? señor presidente nosotros los miembros de la delegación de Georgia y 74 de mis colegas republicanos y yo objetamos al voto electoral del estado de Georgia basándonos en que la elección el 3 de noviembre tuvo fraude debido a de nuevo a acciones por el secretario de estado para que de manera ilegal cambiar el proceso estatal sin la aprobación de la asamblea general estableciendo a una situación para fraude sin precedentes e irregularidades y he firmado la objeción por mi cuenta la sección del título 3 del código requiere que cualquier objeción presentada se haga por escrito y se firme por la cámara de representantes y un senador la objeción escrita está firmada por un miembro y un senador señor presidente antes de las acciones del día de hoy si lo teníamos persiguiendo los eventos del día de hoy aparentemente algunos senadores se han retirado la objeción en ese caso la objeción no puede proceder la sección 18 el título 3 del código de estados unidos este certificado de hawaii se me indica que es el único certificado emitido del estado que con los resultados del estado y tiene como anexo un certificado de una autoridad de ese estado que muestra los resultados del colegio electoral señor presidente el certificado del voto electoral del estado de hawaii parece que es regular en su forma y auténtico aparentemente por lo tanto joseph r biden jr del estado de delaware recibió cuatro votos para presidente y camala de harris del estado de california recibió cuatro votos para vicepresidenta hay alguna objeción a los votos del estado de hawaii que el escrutador dice que es un certificado auténtico y regular no hay ninguna este certificado de idaho se me indica es el único certificado emitido por el estado y tiene los resultados de la votación tiene un anexo de una autoridad del estado que muestra los resultados señor presidente el certificado del voto electoral del estado de adaho parece que tiene un es regular y auténtico y por lo tanto parece que jr del estado de florida recibió cuatro votos para presidente y michael r pence recibió también cuatro votos para vicepresidente del estado de indiana hay alguna objeción a los votos del estado de adaho el escrutador ha verificado que es un certificado auténtico no hay ninguna este certificado de illinois se me indica que es el único certificado de ese estado muestra los resultados y tiene como anexo un certificado de una autoridad de ese estado señor presidente el certificado del voto electoral del estado de illinois parece regular en su forma y auténtico y aparece por lo tanto que joseph r biden jr del estado de delaware recibió 20 votos para presidente y kamala de harris del estado de california recibió 20 votos para vicepresidenta hay alguna objeción al certificado del estado de illinois que el escrutador dice que es regular y auténtico no se escucha ninguna este certificado de indiana se me indica que es el único certificado emitido de ese estado y tiene de anexo un certificado de una autoridad de ese estado que indica los resultados señor presidente el certificado del voto electoral del estado de indiana parece regular en su forma y auténtico y aparentemente por lo tanto donald j trump del estado de florida recibió 11 votos para presidente y michael r pence del estado de indiana recibió 11 votos para vicepresidente hay alguna objeción al certificado del voto de indiana que la escrutadora ha dicho que es regular y auténtico no se escucha ninguna este certificado de iowa se me indica que es el único certificado emitido con los resultados del estado tiene un anexo de una autoridad de ese estado y muestra los resultados señor presidente el certificado del voto electoral del estado de iowa parece regular en su forma y auténtico y aparentemente por lo tanto que donald j trump del estado de florida recibió 6 votos para presidente y michael r pence del estado de indiana recibió 6 votos para vicepresidente hay alguna objeción a los votos emitidos por iowa que la escrutadora nos dice que es un certificado regular y auténtico no se escucha ninguno este certificado de kansas se me indica que es el único certificado emitido por ese estado muestra los resultados y tiene anexo un certificado de la autoridad que muestra los resultados señor presidente el certificado del voto electoral del estado de kansas parece regular en su forma y auténtico aparentemente por lo tanto donald j trump del estado de florida recibió 6 votos para presidente y michael r pence del estado de indiana recibió 6 votos para vicepresidente hay alguna objeción a los votos de kansas que el escrutador nos dice que es un certificado regular y auténtico no las hay el certificado de kentucky se me indica es el único certificado emitido por ese estado con los resultados tiene de anexo un certificado de una autoridad de ese estado señor presidente el certificado del colegio electoral del voto de kentucky parece que es regular en su forma y auténtico por lo tanto donald j trump del estado de florida recibió 8 votos para presidente y michael r pence del estado de indiana recibió 8 votos para vicepresidente hay alguna objeción a los votos emitidos por kentucky que la escrutadora dice que es un certificado regular y auténtico no se escucha ninguno este certificado de luisiana se me indica que es el único certificado emitido por ese estado tiene un anexo un certificado de una autoridad de ese estado con los resultados señor presidente el certificado del voto de luisiana parece regular en su forma y auténtico y aparentemente por lo tanto que donald j trump del estado de florida recibió 8 votos para presidente y michael r pence del estado de indiana recibió 8 votos para vicepresidente hay alguna objeción que el escrutadora nos dice que es un certificado regular y auténtico no hay este certificado de maine se me indica que es el único certificado por parte de ese estado con los resultados tiene su autoridad de ese estado que muestra los resultados de maine el certificado electoral del estado de maine parece regular en su forma y auténtico y aparentemente por lo tanto que joseph r biden jr del estado de la web recibió tres votos para presidente y donald j trump del estado de florida recibió un voto para presidente kamala d harris del estado de california recibió tres votos para vicepresidenta y michael r pence del estado de indiana recibió un voto para vicepresidente hay alguna objeción al certificado de los votos de maine que el escrutador ha verificado que es un certificado regular y auténtico no lo hace este certificado de maryland se me indica que es el único certificado de votos en ese estado también tiene como anexo un certificado de una autoridad emitida por ese estado que tiene los resultados señor presidente el certificado del voto electoral del estado de maryland se ve regular en su formato y también auténtico parece que josep r biden del estado de delaware recibió 10 votos para presidente y kamala de harris del estado de california recibió 10 votos para vicepresidente hay alguna objeción a la certificación de los votos de maryland que el escrutador dice que esta es reúntico no lo hay este certificado de massachusetts se me indica que es el único certificado emitido por ese estado y ya tiene un anexo por una autoridad del estado que da fe de los resultados señor presidente el certificado del voto electoral de la man comunidad de massachusetts aparentemente es regular en su formato y auténtico por lo tanto joseph r biden jr del estado de delaware recibió 11 votos para presidente y kamala de harris del estado de california recibió 11 votos para vicepresidenta hay alguna objeción a la certificación de los votos de massachusetts que la escrutadora dice que es un certificado regular y auténtico no lo hay certificado de michigan se me indica que es el único certificado emitido por ese estado y tiene de anexo un certificado de una autoridad del estado que da fe de los resultados señor presidente el certificado del voto electoral del estado de michigan parece que es regular en su formato y auténtico y por lo tanto joseph r biden jr del estado de la web recibió 16 votos para presidente y kamala de harris del estado de california recibió 16 votos para vicepresidenta cuál es la razón para presentar una objeción señor vicepresidente yo tengo siete colegas republicanos objetamos el voto electoral del estado de michigan basándonos en que supera la tasa fc que 0.008% y que las personas que firmaron sus afidebes debido al perjurio no han sido escuchados en un tribunal la sección 15 y 17 el título 3 de la ley requiere que cualquier objeción sea escrita por un miembro de la cámara de representantes y un senador la objeción está escrita y firmada por un representante y un senador la objeción está por escrito pero no fue firmada por un senador en ese caso la objeción no puede proceder hay alguna objeción para los certificados de los votos de michigan el certificado de la escritadora es auténtico como no hay más objeciones este certificado de minnesota se me indica que es el unificado de los votos de ese estado y tiene anexo un certificado de una autoridad de ese estado que da fe de los resultados señor presidente el certificado del voto electoral del estado de minnesota parece regular en su formato y también auténtico y aparentemente por lo tanto joseph r biden jr del estado de delaware recibió 10 votos para presidente y camala de harris del estado de california recibió 10 votos para vicepresidenta hay alguna objeción a la certificación de los votos de minnesota que la escritadora dice que es irregular y auténtico no se escucha nada este certificado de mississippi se me indica que es el único certificado emitido por ese estado y muestra los resultados y tiene un anexo un certificado de una autoridad de ese estado que da fe de los resultados señor presidente el certificado del voto electoral del estado de mississippi aparentemente es regular en su formato y auténtico y por lo tanto donald jota trump del estado de florida recibió 6 votos para presidente y michael r pence del estado de indiana recibió 6 votos para vicepresidente hay alguna objeción a la certificación de los votos de mississippi que el escrutador dice que es un certificado regular y auténtico no las hay este certificado de missouri se me indica que es el único certificado emitido por ese estado que muestra los resultados tiene anexo un certificado de una autoridad de ese estado que da fe de esos resultados señor presidente el certificado del voto electoral del estado de missouri parece que es regular en su forma y auténtico y aparentemente por lo tanto donald j trump del estado de florida recibió 10 votos para presidente michael r pence del estado de indiana recibió 10 votos para vicepresidente hay alguna objeción a la certificación de los votos del estado de missouri que el escrutador dice que es regular y auténtico no las hay este certificado de montana se me indica que es el único certificado emitido por el estado tiene de anexo un certificado de una autoridad de ese estado que da fe de los resultados señor presidente el certificado del voto electoral del estado de montana parece que es regular en su forma y auténtico por lo tanto donald j trump del estado de florida recibió tres votos para presidente y michael r pence del estado de indiana recibió tres votos para vicepresidente hay alguna objeción a los votos del estado de montana que la escrutadora dice que es un certificado regular y auténtico no las hay este certificado de nebraska se me indica que es el único certificado emitido del estado con los resultados y tiene de anexo un certificado de una autoridad de ese estado que da fe de esos resultados señor presidente el certificado del voto electoral del estado de nebraska parece regular en su formato y auténtico y por lo tanto parece que donald j trump del estado de florida recibió cuatro votos para presidente y joseph r biden jr del estado de delaware recibió un voto para presidente y michael r pence del estado de indiana recibió cuatro votos para vicepresidente y camala de harris del estado de california recibió un voto para vicepresidenta hay alguna objeción a la certificación de los votos de nebraska que la escrutadora ha verificado que es auténtico y regular no lo hay este certificado de nevada se me indica que es el único certificado emitido por el estado que muestra los resultados tiene de anexo un certificado de una autoridad del estado que da fe de los resultados señor presidente el certificado del voto electoral del estado de nevada parece regular en su formato y auténtico por lo tanto joseph r biden jr del estado de delaware recibió seis votos para presidente y camala de harris del estado de california recibió seis votos para vicepresidenta cuál es la razón por las que el caballero de alabama tiene objeción señor presidente yo y otros cincuenta y cinco miembros de la cámara reptamos al voto electoral del estado de nevada para proteger los votos legales de nevada y otros ciudadanos estadounidenses 17 el título 3 del código estadounidense requiere que cualquier opción sea presentada por escrito y firmada por un representante y un senador la objeción está por escrito y firmada por un miembro de la cámara y un senador señor presidente está por escrito pero desafortunadamente ningún senador de los estados unidos se ha unido en ese esfuerzo en ese caso la objeción no puede proceder hay alguna objeción para el certificado de los votos de nevada que se ha identificado que es auténtico y regular este certificado de Nueva Hampshire se me indica que es un certificado emitido por parte de ese estado que muestra los resultados y tiene en anexo un certificado de una autoridad de ese estado que da fe de esos resultados señor presidente el certificado del voto electoral del estado de Nueva Hampshire parece regular en su formato y auténtico y por lo tanto Joseph R. Jr. del estado de Delaware recibió cuatro votos para presidente y Cámara de Harris del estado de California recibió cuatro votos de presidenta ¿hay alguna objeción a la certificación de los votos de Nueva Hampshire? ¿que el escrutador ha verificado que es un certificado regular y auténtico? este certificado de Nueva Jersey se me indica que es el único certificado emitido por el estado también tiene de anexo un certificado y el estado que da fe de esos resultados señor presidente el certificado del voto electoral del estado de Nueva Jersey parece regular en su formato y auténtico y por lo tanto Joseph R. Bannier del estado de Delaware recibió 14 votos para presidente y Cámara de Harris del estado de California recibió 14 votos para vicepresidenta ¿hay alguna objeción a la certificación de los votos del estado de Nueva Jersey? la escrutadora dice que el certificado es regular y auténtico este certificado de Nuevo México se me indica que es el único certificado emitido por el estado que muestra los resultados y tiene anexo un certificado de una autoridad emitida por ese estado que da fe de esos resultados señor presidente el certificado del voto electoral del estado de Nuevo México parece regular en su formato y auténtico y aparentemente por lo tanto Joseph R. Biden Jr. del estado de Delaware recibió 5 votos para presidente y Cámara de Harris del estado de California recibió 5 votos para vicepresidenta ¿hay alguna objeción a la certificación de los votos de Nuevo México? ¿que la escrutadora ha verificado que es un certificado auténtico y regular? no las hay este certificado de Nueva York se me indica que es el único certificado emitido por ese estado y tiene de anexo un certificado y una autoridad de ese estado que da fe de esos resultados señor presidente el certificado del voto electoral del estado de Nueva York es el regular en su formato y auténtico y por lo tanto Joseph R. Biden Jr. del estado de Delaware recibió 29 votos para presidente Cámara de Harris del estado de California recibió 29 votos para vicepresidenta ¿hay alguna objeción a los de Nueva York que el escrutador indica que es auténtico? no lo hay este certificado de Carolina del Norte se me indica que es el único certificado emitido por ese estado que tiene los resultados y tiene de anexo un certificado de una autoridad de ese estado que da fe de esos resultados señor presidente el certificado del voto electoral del estado de Carolina del Norte parece regular en su formato y auténtico y aparentemente por lo tanto John H. Trump del estado de Florida recibió 15 votos para presidente y Michael R. Pence del estado de Indiana 15 para vicepresidente ¿hay alguna a los votos de Carolina del Norte que el escrutador dice que es un certificado auténtico? este certificado de Dakota del Norte se me indica es el certificado de los votos en el estado y tiene de anexo un certificado de una autoridad del estado que da fe de esos resultados señor presidente el certificado del voto de Dakota del Norte aparentemente auténtico y regular en su formato y parece que Donald J. Trump del estado de Florida recibió tres votos para presidente y Michael R. Pence del estado de Indiana tres para vicepresidente ¿hay alguna objeción a los votos de Dakota del Norte que el escrutador ha verificado como un certificado regular y auténtico? no las hay este certificado de Ohio que me indica que es el único certificado emitido por el estado muestra los resultados y tiene certificado un anexo por una autoridad que da fe de los resultados señor presidente el certificado del voto del estado de Ohio aparentemente es regular y auténtico y aparentemente por lo tanto Donald J. Trump del estado de Florida recibió 18 votos para presidente y Michael R. Pence del estado de Indiana recibió 18 votos para vicepresidente hay alguna objeción a los votos de Ohio que la escrutadora nos dice que es un certificado regular y auténtico no los hay este certificado de Oklahoma se me indica que es el único certificado emitido por ese estado muestra los resultados y tiene anexo un certificado de una autoridad del estado que da fe de esos resultados señor presidente el certificado del voto electoral del estado de Oklahoma parece regular y auténtico y aparentemente por lo tanto Donald J. Trump del estado de Florida recibió 7 votos para presidente y Michael R. Pence del estado de Indiana recibió 7 votos para vicepresidente hay alguna objeción a los votos del estado de Oklahoma que el escrutador ha dicho que es auténtico y regular no las hay este certificado de Oregon se me indica es el único certificado de los votos en el estado tiene un certificado por parte de una autoridad del estado que da fe de los resultados el voto electoral del estado de Oregon parece regular y auténtico aparentemente por lo tanto Joseph R. Biden Jr. del estado de Delaware recibió 7 votos para presidente y Kamala de Harris del estado de California recibió 7 votos para vicepresidenta hay alguna objeción a la certificación de los votos del estado de Oregon que el escrutador ha verificado que es un certificado regular y auténtico no las hay este certificado de Pensilvania se me indica es el único certificado de votos de votos del estado tiene de anexo un certificado de una autoridad del estado que da fe de los resultados señor presidente el certificado del voto electoral de la mancomunidad de Pensilvania aparentemente es regular y auténtico y por lo tanto Joseph R. Biden Jr. del estado de Delaware recibió 20 votos para presidente y Kamala D. Harris del estado de California recibió 20 votos para vicepresidenta ¿cuál es la razón por la que el caballero de Pensilvania objeta? señor presidente tristemente objeto para el de Pensilvania basándome en múltiples infracciones constitucionales de que no estaban regularmente emitidos y tengo una objeción escrita firmada por un senador y 80 miembros de la Cámara ¿la objeción está escrita y firmada por un senador? sí señor presidente sí lo está una objeción presentada por escrito y firmada por un representante y un senador cumple con la ley capítulo 1 título 3 del código estadounidense va a reportar sobre esta objeción nosotros el senador de los estados unidos de la Cámara de Representantes objetamos al conteo de los votos electorales del estado de Pensilvania basándonos de que no fueron estaban bajo todas las circunstancias conocidas emitidos de manera regular firmado Josh Harley del senador de los estados unidos Scott Perry miembro del congreso hay alguna otra objeción a la certificación de los votos de Pensilvania no se escucha ninguna las dos cámaras se van a separar para sesiones cada casa cámara va a deliberar por separado y va a reportar su decisión en una sesión conjunta el Senado se retira ahora a su cámara no se escucha nada no se escucha la información de Pensilvania de Pensilvania